A ver si se acuerdan de esta canción que dice... Amor por ti yo quiero que tú nunca te vayas Que vivas en mi corazón, que reinas en mi corazón Y he pensado una solución, y he encontrado una solución Para estar junto a ti, junto a ti mi amor Yo quiero estar junto a ti, junto a ti Mi amor por ti es sincero, no dudes que te quiero Porque cuando estás triste amor, yo siento que me muero Amor por ti yo quiero que tú nunca me dejes Que vivas en mi corazón, que reinas en mi corazón Y he pensado una solución, y he encontrado una solución Para estar junto a ti, junto a ti mi amor Yo quiero estar junto a ti Junto a ti Y no, 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 ya no dudes más de mí Y yo, que esto que está aquí, es tan especial Y no puede faltar en la grabación del DVD Ese grito de la chava No dudes que te quiero, no dudes que te adoro Las llaves de mi corazón son solo para ti No dudes que te quiero, no dudes que te adoro Las llaves de mi corazón son solo para ti Ya no quiero verte llorar Ya no ves, que no ves, que no puedo estar sin ti Ya no quiero verte llorar Ya no ves, que no puedes estar sin ti Que chingón se ha escuchado en el Clínio ¡Gracias!